Gracias. 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 Me traigo un mensaje de compañero Juan José Guevara, el coordinador de la carrera de hardware. Me dice que algunos compañeros han sido trasladados de grupo para la sección C, que ya sabía. Ok, entonces le voy a entregar el comprobante del cambio de grupo. ¿Camilar Chávez? Sí. ¿Alvarado Maruquín? ¿Chávez Vázquez? ¿Crestín Pérez? ¿De arriba? ¿Alvarado Maruquín? Gracias. Gracias. Bien, la actividad de hoy la vamos a iniciar con una breve charla sobre el servicio social. Bueno, vamos a apartarnos un poco de la temática de los circuitos que estábamos estudiando y me va a poner atención a lo que les voy a mencionar del servicio social, que es muy importante. Y con relación a eso, voy a pasar un listado con el nombre de ustedes y firman a la parte. De acuerdo, como asistencia, está bien dichado. ¿Está bien? Después voy a pasar lista como asistencia a la clase. Es otra cosa. Si alguien no está en este listado, se agrega al final. Por favor, ponle su nombre y firma de asistente. Y creo que en la entrevista personal que le hicieron para ingresar a la carrera, le mencionaron, entre otras cosas, que tienen que hacer obras sociales. Esto del servicio social... Gracias. 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 Decíamos que el servicio social es un requerimiento del Ministerio de Educación y es obligatorio para optar al título. O sea, alguien puede cursar toda la carrera, cumplir con todo lo que se le asigne, pero si no hace el servicio social, no le dan el título. ¿De acuerdo? Es un requisito de graduación. Y voy a repetir, ustedes para graduarse de la carrera tienen que, bueno, en primer lugar aprobar todos los módulos de la carrera, con siete o más. Tienen que hacer un servicio social. ¿Cuántas horas son? Tienen que hacer práctica profesional. ¿Son cuántas horas? Treinta, veinte. ¿Cuántas? Treinta, veinte. Treinta, veinte horas de práctica. Si no cumple con alguno de los requisitos, digo, no sería algo así de fácil. Y la cuestión es que a medida que va avanzando en la carrera, paralelamente al desarrollo de los módulos, tiene que ir haciendo trabajos extras, digamos, como elaboración de prototipos, en el caso de ustedes, tarjetas electrónicas, etcétera, que le van a demandar tiempo. Entonces, el llamado que les voy a hacer en este momento es que hagamos las horas sociales lo más pronto posible. Pero hay algunos detalles que no podemos pasar desapercibidos. Y es que el servicio social tiene que ser en una institución del gobierno. ¿De acuerdo a una ONG o una institución gubernamental? Instituciones de beneficio público, aunque no sean del gobierno, por ejemplo, la Cruz Roja, las iglesias, o sea, si usted asiste a alguna iglesia y en la iglesia hacen actividades que van en pro de la comunidad, pues puede hacerlas ahí, y no son del gobierno. ¿De acuerdo? Lo prohibido es hacer horas sociales en una institución privada. O sea, una institución que se lucra, ¿verdad? ¿O tienen algún beneficio? Entonces, esto es el primer detalle que tienen que tener claro, que las horas sociales tienen que ser de institución de gobierno. ¿No se puede aquí mismo? ¿Aquí mismo no se puede? ¿Cómo no? Porque aquí es del gobierno. Bueno, cualquier institución de gobierno. Si en su casa le queda cerca alguna alcaldía, algún centro escolar, instituto nacional, pues la podría hacer ahí. Tenemos que buscar la conveniencia también. Un lugar que no quede muy lejos para trasladarse. Pero ustedes verán, no me voy a hacer, ¿verdad? Pero el llamado es que comencemos desde ya. Bueno, si por diversas razones se complicara y no la podía hacer ya, entonces aprovecha la vacación que hay entre ciclo y ciclo. O sea, al terminar el primer ciclo, ahí en junio, mediados de junio terminamos el primer ciclo, hay un periodo como de un mes de vacaciones, digamos, para comenzar el siguiente ciclo. O sea, en ese periodo sería de aprovechar a iniciar la hora social o a terminarla si ya comenzó. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, son 300 horas y son horas redondas. De acuerdo, o sea, no se permite que van a una institución y la institución les digan, mire, sí, ¿qué necesitamos? ¿Qué es el hospital? El auditorio. Entonces, aquí le vamos a dar la pintura, píntenos, y ahí le damos las 300 horas. No se permite eso. Tiene que ser hora por hora. Bien, entonces, con esos dos detalles, institución de gobierno, ONG, iglesias, o scout, si es scout, o muchachas guías, en las iglesias, ahí es donde podemos hacer las horas sociales. Y tiene que ser 300 horas. Y el proceso va a ser el siguiente. Una vez que usted sepa allá dónde la va a ser, tenga unidad de dónde va a ser las horas sociales, tiene que ir a la librería y comprar el formato de las horas sociales. Le van a dar un proyecto de cinco páginas. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que llenar... Acá dice el proyecto de trabajo social. Pero aquí, quiero aclarar, el proyecto va a durar 300 horas. ¿De acuerdo? Porque alguien puede decir, como es proyecto, no importa lo que... Si solo me tarda un día, y ahí me la dan, ese es el proyecto. No es así. Aunque aquí dice el proyecto, son 300 horas. Bueno, pues usted llena esto a los datos personales, los datos de la institución donde la piensa hacer. ¿Qué es lo que va a ir a hacer a la institución? ¿Qué es lo que va a ir a hacer a la institución? ¿Qué es lo que va a ir a la actividad, los objetivos, las metas, etcétera? Tiene que llenar toda esta sección. ¿El horario en que empieza a ir? ¿Los días establecidos? Entonces, las horas, por ejemplo, que va a ir de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Es decir, poner lunes, de 2 a 4, PM, martes, 2 a 4, PM, etcétera, etcétera. Lo firma y va conmigo, ahí al edificio B, a la edificio B. Y yo se lo voy a aprobar. ¿De acuerdo? Hecho eso, lo más seguro es que le pidan en el lugar donde la piensa hacer una carta que haga constar que usted es estudiante de acá, para permitirle hacer las horas. Entonces, viene una carta ya preelaborada, que es esta. Y usted la va a llenar entonces así a mano, la lugar y fecha, la institución donde la piensa hacer. ¿A quién le va a pedir permiso de hacer las horas en institución, verdad? Si fue a un centro escolar, lo más probable es que sea el director o la directora. Si es en una iglesia, quizá va a ser al pastor o al sacerdote, no sé. Luego, a su nombre, a su carnet, igual yo se la firmo y se la sello. Para que con esta carta usted solicite que lo dejen hacer las horas a ir donde quiere hacerlo. ¿Está bien? Luego, una vez que le digan que sí, para que puede hacer las horas ahí con ellos, tiene que empezar a llevar un registro, el registro de las 300 horas, y va a ocupar esta hoja. Como en el folleto que le van a vender solo viene una de estas horas, a esta le va a tener que sacar más copias, ¿de acuerdo? Porque no le van a alcanzar aquí el espacio para completar las 300 horas. Porque aquí va a ir día por día. Día que va, se anota la fecha, qué fue lo que hizo, fíjate. ¿De acuerdo? Y no puede hacer más de 8 horas diarias. O sea, de repente viene alguien que hizo 20 horas. Si es institución de gobierno. O sea, y ahí son bien estrictos con el horario. A las 4 de la tarde va todo el mundo para afuera. Entonces, si se viene el caso de que en alguna, qué sé yo, si la hacen a la fe roja, la iglesia, quizás allí sí, hayan ocasiones donde usted se quede más de 8 horas haciéndolas en servicios sociales. O sea, pero si fuera el caso, le van a tener que hacer una carta. ¿De acuerdo? Le van a tener que hacer una carta haciendo constar de que usted la fecha tal estuvo haciendo más de 8 horas de servicio social. De lo contrario, aquí como máximo 8 horas. ¿Sí que? Y al final, cuando usted llena toda esta página, suma todas las horas y pone aquí en total, sin horas, confirme el sello de la institución. ¿Qué está haciendo? Y guarda esta hoja, con todos los otros papeles. Lo guarda. Y sigue con otra hoja en blanco. ¿De acuerdo? Hasta terminar las 3, cuando suman las 300 horas, entonces, usted ya da por terminado sus servicios sociales. Y la institución donde las hizo, les tiene que llenar esta parte. Aquí dice, espacio para ser llenado por la institución. ¿De acuerdo? Confirme y sello. Y estos son sus datos, esto lo llena usted. Una vez que el folleto está completo, entonces viene conmigo. Si no hay problema, si todo está lleno completamente, con firmas y sellos que corresponden, entonces yo igual le firmo el sello, los espacios que corresponden, y le pongo la solvencia de las horas sociales. ¿De acuerdo? Bueno, y en resumamos entonces, tiene que hacer 300 horas, como requisito de graduación. O sea, para tener el título, usted tiene que hacer las horas. 300 horas reloj, no proyectos. La va a hacer en una institución de gobierno. Puede ser una ONG, también, iglesias, la cronoja, etc. Y tiene que llevar un registro escrito de lo que va a ser, el avance, que es este formato. La 10 se lo va a comprar en la nivel I. Conmigo va a llegar dos veces. Primero, para pedirle la autorización y hacer las horas sociales en la institución que ha pensado, para firmarle la carta de solicitud, y al final, para recibirle la documentación y darle la solvencia. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿No? Bien, la recomendación, de nuevo, a que las haga ya. Bueno, porque la idea es que, a medida que, como les decía, a medida que va avanzando la carrera, le vaya quedando menos tiempo para ir haciendo eso. Entonces, el primer ciclo, es quizá el más holgado en cuanto a tiempo. La que puede aprovechar para levantar acá el servicio social. Igual la puede hacer acá, como preguntaba el compañero, acá en la TIPCA. pueden apoyar a la unidad de deportes, culturio y deportes, ahí en el auditorio, para apoyar la realización de los intramuros, etc. pueden acercarse también con la sección de emprendedurismo, o con la bodega del edificio I. ¿Ustedes llevan instalaciones eléctricas? ¿Algo así? ¿Todavía no? Ah, bueno, quizá este otro ciclo les toca. ¿El edificio I? Bueno, ya conocen los edificios, ¿no? ¿El edificio I? No. Hay una entrada acá del TIPCA, que da la calle que va para la Plaza Merriol. Ah, pues, justo en la salida, en esa salida que hay, ahí está el... no es edificio, realmente, es una sola planta azul y blanco. Y ahí dice, talleres de ingeniería eléctrica. Ah, pues, ahí en la bodega del taller, pueden acercarse también para hacer servicio social acá en la institución. ¿Tiene algún comitario alguna pregunta? ¿Sobre la zona social? ¿Sí? ¿En una alquilía? Sí, claro. ¿Alcaldía? ¿Casa de Cultura también? ¿Ministerios? ¿El gobierno? Ok, va la hoja, entonces, ahí, para que firmen, ¿sí? Bueno, no, la verdad que no hay problema. ¿De canción inglesa? ¿Sí? ¿Cuál se fue? Bueno, sí, se fue. Pongan atención, por favor. Clínicas, si son de unidades de salud, sí. Ajá, si son clínicas privadas, ¿y un doctor privado o no? Bien, vamos a retomar, entonces, lo que hablábamos la semana pasada, ponga como título el circuito eléctrico. Recuerden que el próximo lunes es la tercera semana. y ya tenemos algo programado para la tercera semana. ¿Y el lunes sería el examen con ustedes? ¿Y el de la tercera semana? Sí. Sí, digamos, después del receso, ¿no? Y vamos a incluir hasta lo que hablemos hoy. Bueno, o sea, es poquito. Lo hablamos la segunda pasada y lo hablamos a la luna. O sea, hasta aquí. Hasta calcular resistencia equivalente. ¿Qué vamos a tratar ahora? A ver, de lo que mencionamos la sesión anterior, quiero que reconozcan lo siguiente. O sea, que me digan de qué se trata. Carga eléctrica. Y se mide en... Durón. La necesidad de corriente. Que se mide en amperios. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Trujo de vitrógeno. Voltaje. Voltaje. ¿En qué se mide? Voltaje. Voltaje. Resistencia. Resistencia. ¿Medida ahí? Obviamente. ¿Qué es la resistencia? La resistencia. La resistencia al paso de la corriente. ¿Y voltaje qué es? El paso de la corriente. Trabajo para mover carga de un punto a otro. Se mide en síbemes. ¿Qué es? ¿No? Conustancia. ¿Qué es la conustancia? ¿No? Facilidad al paso de la corriente. ¿En qué se mide? Potencia. Potencia. ¿Se mide ahí? Fals. Ro. Ro. ¿Qué es eso? Ro. Resistibilidad. 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 Que es... ¿Cómo se llama ese prefijo? Nando Prefijos hay un montón Hay que aprendérselo, les dije Este es uno Por 10 a la menos 9 es Nando Y hablamos de la calculadora La tecla XP Y la tecla ENC Y en el ínterim apareció el sistema internacional Que dijimos tenía 6 unidades Las mencionamos ¿Cuáles eran? Y de eso lo vamos a estar hablando A continuación También prepararon una hoja de fórmulas Si no me acuerdo Un marco Bien Habíamos resumido entonces En esa hoja de fórmulas Estos conceptos Y habíamos hablado también De la Estructura atómica De la materia ¿Para qué me sirve esta fórmula? Para averiguar el número máximo de electrones En la órbita Y la Según la ley de las cargas Dos cargas del mismo signo Se atraen o se rechazan Se rechazan Se rechazan Cargas de diferentes signos Se atraen Y eso es lo que habíamos tratado La semana anterior El día de hoy Vamos a comenzar a hablar Ya de circuitos eléctricos Entiendo Y aquí Quiero aclarar Les acto también En el laboratorio ¿Ya tuvieron la primera sesión De laboratorio? Sí ¿Vinieron resistencias? Sí ¿Se aprendieron el código de color? Sí Más o menos Ok Como el módulo es una sola cosa Lo que ya se estudia Puede venir en el parcial O sea Puede ser Que Como hoy va a aprender a calcular Resistencias equivalentes Aquí no les voy a hablar yo Del código de colores Porque ya se lo pueden O ya lo conocen Y puede ser que en el parcial Las resistencias Que aparezcan En los ejercicios Lo que venga No sea el valor Sino que el código de colores ¿De acuerdo? Y alguien No me podía alegar No, pero mire Eso nunca lo oímos en clase Sí es cierto Aquí nunca lo oímos Pero lo vi en el laboratorio Y es el mismo módulo ¿Estamos? Ok, lo que se usa acá Perdón Lo que se dice aquí Se usa en el laboratorio Y al revés Lo que ya se diría También se va a usar Bien, veamos entonces Un circuito eléctrico Es la conexión No me estoy dictando Después, lo que estoy hablando Usted copia si quiere Pero no estoy dictado El circuito eléctrico Es la conexión De elementos de circuitos O sea, para tener Un circuito eléctrico Yo necesito Varias cosas Primero Y aquí aparecen ya los símbolos ¿De acuerdo? Esta es una fuente de voltaje ¿De acuerdo? Esta representa Una fuente De voltaje La podríamos representar así También se usa este símbolo ¿De acuerdo? Fuente de voltaje Esto es un equipo Es un aparato De laboratorio O sea, en el laboratorio Le van a decir Esta es la fuente Que van a usar Y es un aparato ¿De acuerdo? Aquí en el salón La fuente de voltaje Es esta El tono Toma corrientes Son fuentes de voltaje ¿De acuerdo? En principio Vamos a trabajar con Corriente directa Corriente directa Tiene un positivo Y tiene un negativo Y aquí lo estoy marcando Quien es positivo Y quien es negativo Cuando usted compra Una pila Para lámparas O qué sé yo Para qué En la pila Quien es el positivo Y quien es el negativo ¿De acuerdo? Cuando usemos Este símbolo Este Aquí hay que memorizarse Vean que el símbolo Tiene líneas horizontales Acá En el dibujo ¿Qué he hecho? Comienza con una línea larga Línea corta Línea larga Línea corta De manera alterna Pudiera haber más líneas De estas Obtener solo dos ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero deberá tener Por lo menos Una línea larga Y una corta O varias de ellas Alternan De forma alterna Bueno Pues hay que aprenderse De memoria La línea más larga Es siempre El positivo Y en el otro extremo Deberá estar Una línea corta Y va a ser El negativo Pero estos signos No se los vamos a poner ¿De acuerdo? Ya sabemos Que la línea larga Es el positivo Y la línea corta Es el negativo No importa Cómo yo dibujo el símbolo O el símbolo ¿Está bien? No importa Si está horizontal Vertical Inclinado El símbolo Deberíamos reconocer En él El positivo Y el negativo A ver En este Derecha Izquierda ¿Está bien? Derecha Izquierda ¿Quién es el negativo? El negativo ¿Cómo saben que es el negativo? El más corto ¿De acuerdo? Y en este ¿Quién es el positivo? El de abajo El de abajo ¿El de abajo o el de arriba? El de abajo ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba Es donde está la línea más larga Entonces no importa Como esté dibujado el símbolo Vamos a reconocer El lado más largo Como el positivo Es decir Ok, este es un elemento de circuito ¿De acuerdo? Elemento de circuito ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Una flecha de voltaje Por lo tanto Tiene asociado Un número Y la unidad Podríamos decir Esta es una fuente De 18 voltios Si apareciera Con una flecha así Quiere decir Que podemos ajustar El voltaje De alguna manera Lo podemos variar ¿De acuerdo? En el laboratorio Vamos a usar esta Una fuente así Y ahí el profesor Le va a decir Vaya ajuste la fuente A 5 voltios Claro Le va a haber explicado Primero Cómo es que se mide el voltaje ¿De acuerdo? Hay que medirlo Ok, estamos Con el tema Del circuito eléctrico Y dije El circuito eléctrico Es la conexión De elementos de circuitos Tengo entonces Eso ¿Qué es esto? La fuente de voltaje Además la fuente O sea la idea es Que le vamos a comentar Algo a la fuente Vamos a comentar algo Que queremos que funcione ¿De acuerdo? Y en el trabajo De análisis Que vamos a realizar acá O los trabajos Experimentales Que ustedes van a hacer Inicialmente En el laboratorio Vamos a usar La resistencia El símbolo es este Resistencia Con una letra R La fuente de voltaje Le vamos a poner Una letra E mayúscula Y aquí la primera aclaración Cuando yo hablo De resistencias No estoy hablando Específicamente De la resistencia Del código de colores Bueno Cuando hagamos Un análisis De un sistema eléctrico Vamos a hablar De resistencias Pero esta resistencia Esta que he dibujado acá Es cualquier cosa Que se conecta A una fuente de voltaje Por ejemplo Esas lámparas Esa lámpara Está encendida Porque está conectada A una fuente de voltaje Y hay corriente Muy bien ¿De acuerdo? Si yo fuera a analizar Este sistema De las lámparas No voy a dibujar Las lámparas Voy a dibujar Resistencias ¿Está bien? Si estoy analizando La tarjeta madre De una computadora Igual voy a dibujar Esto No voy a dibujar La tarjeta madre ¿Se entiende? Dentro de la tarjeta madre Hay resistencia Como el código de colores Pero en el análisis Que yo voy a hacer No voy a estar dibujando Todas esas cosas La voy a Por simplicidad La voy a representar Así ¿De acuerdo? Entonces esto es cualquier cosa Es una lámpara Es una impresora Es un monitor Es un CPU Es un motor Es un ventilador Es una lavadora Es una licuadora Es una refrigeradora Es el motor Es el motor de arranque De un vehículo Es el motor De los crínicos Del carro ¿Qué señor? ¿De acuerdo? Una forma abstracta De representar Cualquier sistema eléctrico Y a eso Le vamos a llamar Resistencia Es otro elemento De circuitos ¿De acuerdo? Y como todos Los materiales Se oponen Al paso de la corriente Entonces Todos los vamos a representar Como resistencias Y lo vamos a medir En Enlúmenos Enlúmenos Y recuerden Que me pedimos La palabra El símbolo este Dice Lúmenos Ok Tengo entonces Este elemento De circuitos Y tengo este otro Elementos de circuitos Hay más ¿Está bien? Solo lo voy a mencionar No se preocupe todavía Si no me entiende Lo que voy a decir Pero hay capacitores Hay inductores Hay maquinas eléctricas Hay tiristores ¿De acuerdo? Hay dispositivos electrónicos Todo eso son elementos De circuitos Pero vamos a comenzar Con esto Vamos a comenzar A analizar sistemas Utilizando La resistencia Pero esto todavía No es un circuito eléctrico Estos son elementos De circuitos Para que sean Un circuito eléctrico Tienen que estar Conectados entre sí Y para conectarlos Vamos a usar Alambres O cámaras O motores Entonces Si yo pongo Un alambre ¿Este es el positivo O el negativo? Sí Si pongo un alambre Del positivo de la fuente A un extremo De la resistencia Ya lo conecté Conecté la resistencia Positiva de la fuente Pero todavía No es un circuito Bueno Para que sea circuito Tiene que estar Todo interconectado Todo Esto todavía No está conectado Si voy a poner Otro cable De aquí para acá ¿Está bien? Estos son cables Y ahora sí Este es un circuito eléctrico Tengo elementos De circuitos Conectados entre sí Conectados a través De cables Y acá Aparece Implícitamente Tengo un cortaje Tengo resistencia Voy a tener corriente Y voy a tener potencia Involucrada Recuerden que La Tenemos En la integración De los tres parámetros Portaje, corriente Y resistencia En esa fórmula Esa ya tiene la hoja Y de ahí podemos Despejar corriente Podríamos despejar resistencia Si es cierto Y tenemos que Comprencia es Una manera de calcular La sería voltaje Por corriente ¿De acuerdo? A esta resistencia Que se opone Al paso de la corriente Yo estoy aplicando Una fuente de voltaje ¿Qué va a hacer La fuente de voltaje? Va a obligar A que los electrones Fluyan a través De la resistencia Ok Los esquemas Los vamos a dibujar Con líneas rectas Estos cables Recuerden Los cables Que son flexibles Los vamos a dibujar Con líneas rectas Entonces Este circuito Es esta representación A esto se le llama Un Diagrama Esquemático Tiene una fuente Una fuente de voltaje Una resistencia Bien Y atención Si a una fuente de voltaje Le conectamos Una resistencia Pues va a fluir corriente O van a fluir corrientes Depende de la topología La forma en que se ha conectado El elemento Ok Si va a fluir corriente Como la corriente Es un movimiento Un flujo Lo voy a simbolizar Con una flecha La corriente Ok Pero tengo entonces Acá dos opciones Voy a dibujar Dos veces El circuito Ahí en línea Para representar Las dos opciones Podríamos decir Que la corriente Está fluyendo así O pudiéramos decir Que la corriente Está fluyendo así No Flecha La flecha Me indica De donde a donde Se mueren los electrones Eso es lo que me indica O de donde a donde Se está fluyendo Se está fluyendo La corriente Y le voy a poner Una letra I De corriente A esto Se le llama Sentido Convencional Y vea Que dice la flecha Que dice el sentido convencional Que la corriente Sale del positivo De la fuente Y llega al negativo Aprendas eso La corriente Sale del positivo Y llega al negativo Así me dice la flecha Y a eso se le llama Sentido convencional A este otro sentido Lo vamos a llamar Sentido Real En algunos casos Son de la corriente Sentido convencional De la corriente O sentido real De la corriente ¿Qué dice el sentido convencional? ¿La corriente sale o no? El positivo de la fuente Y llega al negativo Eso dice el sentido convencional ¿Qué dice el sentido real? La corriente sale del negativo De la fuente Y llega al positivo Los dos sentidos son correctos De acuerdo Representan dos escuelas de pensamiento Y son correctas las dos Algunos libros usan el sentido convencional Otros usan el sentido real Nosotros vamos a usar El sentido convencional De la corriente Siempre Y por dos razones De acuerdo Nosotros vamos a usar Siempre el sentido convencional Primero Porque aquí yo mando Yo digo que así va a ser ¿Está bien? Esa debería ser una razón suficiente La otra razón es que Toda la simbología electrónica Con la que vamos a trabajar Más adelante Toda la simbología Se ha desarrollado En base al sentido convencional Entonces desde ya vamos De acuerdo a la simbología Que vamos a utilizar A continuación Sentido convencional ¿De acuerdo? ¿Qué dice el sentido convencional? Que la corriente sale del positivo Entonces todas las corrientes Que usted va a dibujar En todos los circuitos Acá o en el laboratorio Deberán ser flechas Que indiquen que están saliendo Del positivo Y que van hacia el negativo Siempre Sentido convencional Y vamos a manejar Las fórmulas Porque acá El análisis Cuando decimos Analizar un circuito De lo que estamos hablando Es que Teniendo un esquema Un diagrama Vamos a calcularle Todos los voltajes Todas las corrientes Todas las potencias Que estén involucradas En el sistema Y a eso le llamamos Analizar un circuito eléctrico O electrónico Y las herramientas Del análisis Son las fórmulas Las fórmulas Que ya tiene su hoja Y un par de leyes Que vamos a mencionar Más adelante Bien, entonces Estamos trabajando La simbología eléctrica Vean los resultados De aprendizaje Recuerden que Lo que dice Es lo que usted Tiene que poder hacer hoy Primero Tiene que identificar Símbolos Estamos manejando Dos símbolos Fuentes de voltaje Y resistencia Eso es lo que Tiene que identificar Por el momento Y en las fuentes Tiene que saber Quien es el positivo Y quien es el negativo Porque dependiendo de eso Va a dibujar la corriente Y la va a dibujar En el sentido convencional Si alguien se confunde Y no sabe Quien es el positivo Y el negativo acá Pues no va a poder Ubicar la corriente Y en el parcial De la próxima semana Si alguien pone El sentido real De la corriente Aunque dije Que es correcto Aquí no Aquí se lo voy a poner mal ¿Y por qué? Porque aquí yo mando Y yo dije Que vamos a usar Siempre el sentido convencional ¿Está bien? Ok Ahora que ya tenemos Una idea De que es un circuito Y como se Como aparecen Los Los parámetros De voltaje Corrente Resistencia Y el sistema Para poder Analizarlos Tenemos que Identificar Ciertas Topologías Topologías Topología significa Manera de conectar Elementos ¿De acuerdo? Los elementos De circuitos Los elementos De circuitos Se pueden conectar De varias formas La pueden mencionar Así de manera rápida Y luego veremos Más en detalle Que es cada vez Los elementos De circuitos Se pueden conectar En serie En paralelo El delta El estrella El re Wilson Etcép Cada una de esas Topologías Que acabo de mencionar Tiene sus propias Particularidades Que son las que vamos A explorar A medida que vayamos Metiéndonos En análisis De los sistemas Para comenzar A trabajar Lo que nos interesa Hoy Vamos a mencionar Dos topologías Serie Para el medio A ver Pero lo que estoy hablando Es El circuito El circuito El circuito Implica Que todos Los elementos Del circuito Que lo forman Están conectados En la topología Llamada serie ¿Y qué es eso? Bueno Si tuviéramos Si tuviéramos En el laboratorio Lo que tendríamos Es una resistencia Con el circuito Y los de colores Recuerdo Que tenemos Tres Cada una Con el circuito Y los de colores Las resistencias Bueno Una manera De conectar Esta resistencia Que es Uniendo Este terminal Con este otro Este con este Y poner Acá Una fuente De puestaria Si esto Hago La representación De diagrama Y temático Recuerden La resistencia La vamos A utilizar Así Si le pongo Nombre Esta es La R1 Esta es La R2 Esta es La R3 ¿Qué estoy haciendo? Estoy conectando Esta Con esta Aquí Así Y a los extremos Le estoy conectando La fuente De voltaje ¿De acuerdo? Y a esta conexión A esta forma De conectar Los elementos Le llamamos Un simbrito Serio Igual Lo puedo dibujar De diferente manera O sea Yo podría tener acá R1 R2 R3 Y aquí está La fuente Vean Este dibujo Es diferente De este ¿Cuál es la diferencia? Aquí la fuente Está de este lado Aquí está Del otro lado Aquí la fuente Está abajo Sí Pero es la misma Conexión El mismo concepto Hemos unido Las resistencias Un terminal Con otro Acá Y a los extremos Le estamos conectando La fuente de voltaje Esa es una conexión C En una conexión C Que puede tener Más de tres resistencias O sea Aquí estoy dibujando Por simplicidad Solo tres resistencias Pero pudieran tener Mil O cinco mil O diez No importa cuántas Pero si están en serie Van a estar Conectadas Una después de la otra Así como está en el libro Y se va a cumplir Que la resistencia equivalente Abreviado así R equivalente Es igual A la suma De todas las resistencias Ahí En un circuito serie La resistencia Se suma Y vamos a contrastar El circuito serie Con la condición paralela El circuito paralelo Otra vez Yo puedo tener Tres resistencias En el laboratorio Y las puedo conectar Ya no así Como dice acá Sino que puedo unir Estos terminales Y puedo unirlo de abajo Y conectar aquí La fuente de voltaje Ya que es diferente La forma En que se están conectando A esto le llamamos L Y aquello Le vamos a llamar Paralelo El diagrama esquemático Se viene La fuente de voltaje Y aquí tenemos La resistencia Y aquí tenemos Y aquí tengo Y aquí tenemos La fuente de voltaje Pero cuando llego Y aquí tenemos Eliredo Y aquí tenemos La fuente de voltaje En una colección de seres En una colección en paralelo La resistencia equivalente es 1 dividido entre La suma de los inversos de la resistencia 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 etc. Y tenemos como caso especial Si solo hay 2 resistencias Si solo hay 2 resistencias en paralelo Aquí hay 3 Si solo hubieran 2 La resistencia equivalente la podemos calcular Siempre con esta fórmula O con esta otra Que es la multiplicación de las 2 Entre las 1 ¿De acuerdo? Podemos usar cualquiera de las 2 Pero esta es solo para 2 resistencias Esta es para cualquier número Y arriba se multiplican ¿Cómo? Ahí arriba se multiplican Y se dividen entre las 1 ¿Correcto? Gracias por ver el video 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 Saque su calculadora por favor A ver en primer lugar Lo que aquí es importante Lo que es relevante Es que usted sea capaz De decir si una resistencia Está conectada con otra En serie o en paralelo Eso es lo primero que tiene que poder hacer Saber si una conexión es en serie o es en paralelo A ver en el caso A ¿Qué tipo de circuito es este? Serio ¿Y este? Para que la resistencia ¿Qué me están pidiendo? Que calcule la resistencia equivalente De este circuito Que hablemos de este La resistencia equivalente Como está en serie ¿Va a ser igual a qué? A la suma De todas las resistencias Ok, ayúdenme entonces El equivalente sería 50 óvulos Más de 15 óvulos 10 óvulos Más de 12 óvulos ¿Y eso no? No, no hay 7 óvulos 27 óvulos ¿Estamos? Ok, ahora En el literal B Otra vez Vamos a calcular la resistencia equivalente Pero ahora es una conexión Paralelo ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente De un sistema paralelo? Con esta fórmula Ok, y aquí Atención Vamos a aprovechar La calculadora Vean su calculadora Tiene una tecla que dice 1 sobre x O Y otra dice x a la menos 1 Busca esa tecla 1 entre x O x a la menos 1 ¿Ya? Ya Ok Vamos a usar esa tecla Y vamos a hacer esta fórmula Pero la vamos a hacer de un sol ¿De acuerdo? Y hay otro detalle Desde ya Cuando usted esté calculando resistencias equivalentes Siempre nos vamos a ubicar Así hablando en términos generales Desde el lado opuesto A donde está la fuente de octavo Mentalmente Aquí está la fuente Entonces Nos trasladamos para acá Inmediatamente Y de aquí vamos a calcular Hacia acá La resistencia Porque no es lo mismo Ir de aquí para allá Que venir de aquí para acá Y lo correcto es Del lado opuesto De la fuente ¿Está bien? No se te olvide eso Siempre desde el lado opuesto A donde esté la fuente O donde debería de estar la fuente En los dos circuitos No solamente En todos los circuitos Ok Dicho eso Entonces vamos a empezar Con esta resistencia Y vamos a venir con esta Aplicando esta fórmula Y decíamos Vamos a valer En la calculadora Escriba entonces Escriba 200 La tecla 1 sobre X Más 200 La tecla 1 sobre X Más 100 La tecla 1 sobre X Más 50 La tecla 1 sobre X Igual Otra vez La tecla 1 sobre X Si le da 25 Si le da 25 Está bien Si no No Entonces el resultado De toda esta operación Es 25 Escribimos Escribimos el valor De la resistencia Inmediatamente La tecla es 1 Le sumamos la siguiente Siempre con aquella tecla Le sumamos la otra Con la tecla Más la última Con la tecla Igual Y al final Otra vez La tecla Que Y en este caso Me tiene que dar 25 Ok Un par de detalles más Hablando de la conexión En paralelo Fíjese bien En una conexión En paralelo El resultado final La respuesta Que nos de Siempre Siempre Este resultado Tiene que ser Menor Que la menor De toda la resistencia Que estén aquí Bueno Si este resultado Nos da mayor Que la menor Que está acá Hay algo que no está bien Siempre La respuesta Tiene que ser Menor Que la menor En este caso La menor Es 50 Entonces El resultado Tiene que ser Menor que 50 Nos dio 25 ¿Está bien? En el caso De paralelo Ese es para el paralelo Y siempre Para el paralelo Cuando usted Tiene dos resistencias Que son del mismo valor Así como este El resultado De ellas Resistencias Que tienen el mismo valor En paralelo El resultado Es la mitad De una de ellas De acuerdo El resultado De estas dos Es la mitad De una O sea Aquí da 100 Si este 100 Yo lo hago Con el que sigue ¿Cuánto me daría? 150 50 ¿Y 50 con 50? 25 ¿Está bien? Todas las resistencias En paralelo Si son iguales El resultado Es la mitad De una 100 Y por lo tanto Va a ser Menor que la menor ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De cómo conectar resistencias Ya dijimos que la resistencia En cualquier cosa Y en principio Vamos a decir Que se pueden conectar En serie O se pueden conectar En paralelo Ya les mencioné Que hay otra forma De conectarla ¿De acuerdo? Pero eso más adelante Ahora me interesa Que usted pueda calcular La resistencia Equivalente En un circuito En serie Y en paralelo Y la pregunta es ¿Crees que ya Lo puede hacer? Calcular resistencia Equivalente En serie Y resistencia En paralelo ¿Sí? 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 Levante la mano Quienes tienen ya El manual Solo yo Como lo tengo Bien Ok Busque la página Si tiene manual Busque la página 33 Página 33 Ok Pongan atención Pongan atención Van a trabajar En equipos De dos Personas ¿De acuerdo? Si no tiene manual Asociense con alguien Que tenga De la página 33 Ahí comienza Esta guía Que dice Resistencia equivalente Y vienen Y ahí pasa La página 34 Y no sé si siguen La 35 No me acuerdo Van a comenzar A trabajar Estos ejercicios Pero noten Que por ejemplo Veamos el primero De la página 34 Ok, pongan atención por favor Página 33 De la 33 en adelante Hay una serie de ejercicios Para calcular resistencia equivalente Pero usted sabe que la resistencia equivalente Puede conectar el serie y el paralelo Y aparece este primer diagrama Aquí tenemos mezcladas las cosas Hay partes que están en serie Y hay partes que están en paralelo Entonces En los puntos A y B Todos los ejercicios tienen marcado los puntos A y B En los puntos A y B es donde está la fuente Que no se dibujó ¿Recuerdan? Recuerden lo que dije con relación a la fuente En el diagrama nos vamos a ir inmediatamente al lado opuesto Entonces vamos a trabajar los circuitos Desde el lado opuesto A los puntos A y B Si es así Y usted está acá Este es su ojo Bueno, está de perfil Está viendo para acá ¿Se entiende? Está viendo esta resistencia, ¿sí? Y esta resistencia está conectada con esta Y está conectada con el serie o en paralelo Y entonces esto es lo primero que vamos a resolver ¿De acuerdo? Y el circuito se va a transformar entonces Estas dos se hacen una sola ¿De cuánto? 10 ohmios 10 ohmios ¿Por qué la sumamos? Porque está en el serie Y seguimos, ustedes siguen estando aquí Ve ahora una resistencia de 10 ohmios Conectada con esta Y está conectada con Paralelo Y el paralelo Entonces estas dos En esta fórmula Se van a transformar en una sola Háganla en la calculadora Usando la tecla 1 ¿Quién me dice cuánto? 6 ¿Cuánto? 6 Rápido 6 ¿De acuerdo? Estas dos se hicieron 1 6 Usted sigue estando aquí Ahora ve esta resistencia de 6 Conectada con esta ¿Conectada con? 6 ¿Cuánto es entonces la resistencia de 9? Y eso Al final del manual Aparecen las respuestas De los ejercicios Ahí tiene que buscar usted ¿Qué pasa? ¿Qué página es? En la página 140 Ahí está La resistencia equivalente Y están las respuestas El primer ejercicio Debería darlo ¿Eso? Si está bien ¿Está bien? Bien Preguntas ¿Sí? Como la segunda parte Quedaron dos resistencias Entonces no se ocuparía En el caso especial Podría usar Esta o esta otra No importa Llevada a mí Ok Equipo de 12 15 Por favor Quedaron dos resistencias Aumentar dos resistencias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Hum ¿Fie ¿Nos ¿Qué pasa? Es Es Gracias. Ponen atención porque voy a pasar listo. Aguilar Chávez. Aguilar Quitalía. Alvarado Marotín. Andrade Ortiz. Andrade Ortiz. Arevalo Amaya. Ábalo Guerrero. Quésima Magdalena. Benite Párez. Cerrato Lara. Cerrato Lara. Chávez Vázquez. Chintilla Torres. Coto López. Espín Pérez. Escalante Mejía. Quirón Pérez. González Torres. Guardado Vázquez. Hernández Rivas. Karen Estefan. Leal Marotín. Leipa Álvarez. Lila Mejía. López González. Cate Álvarez. Martínez Ortega. Mací Núñez. Mónica Gabriela. Miranda Chacón. Molina. Roberto Granosa. Morellana Lugo. Paredes Santa María. Daniel Espinosa. Ramire Catán. Iván Rodríguez Romero Armanés Teresa Vigay Torres Cuella Torres Ramírez Quiero Záclaves Palmizón García Velázquez Cabrera 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 Gracias. 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 Los ejercicios de las guías que vamos a trabajar están en orden ascendente de dificultad. Siempre comience y vaya en orden resolviendo los ejercicios para ir afansando el conocimiento. Y recuerde lo que dije del parcial. Si usted ve de la guía, por ejemplo, el ejercicio 14. El ejercicio 14 es un candidato para el parcial. bueno, vamos al recenso y nos vemos a las 11 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 y nos vemos a las 12 y nos vemos a las 11 y nos vemos a las 10 y nos vemos a las 11 y las 11 y las 11 y nos vemos a 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 las 11 y las 11 y nos vemos a las 11 y nos vemos a las 11 y nos vemos a las 11 y las 11 y nos vemos a las 11 y nos vemos a las 11 y 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 nos vemos a las 11 y 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 las 11